Un 40% de déficit en materia de alumbrado público arrastra al ayuntamiento de José María Morelos, reconoce la oficial mayor Brianda Gómez Cervera al ser cohesionada sobre los trabajos en la recta final de la actual administración. Aproximadamente un 40%, pero de ese 40% pues casi la totalidad de este subterráneo. Ahorita pues contamos con 300 focos, es lo que nos queda. Hemos estado atendiendo aquí a la cabecera municipal, de pronto hay zonas que hacen falta el cambio y se les va a atender. Y también hemos agendado para las comunidades y pues aún así hemos solicitado ya una nueva remesa para que nos preparemos para finalizar la administración. Puso en relieve que existen problemas serios en alumbrado público, sobre todo en comunidades rurales. Hemos estado proporcionando la atención a las comunidades, a la brigada de electricistas. Sin embargo, como he mencionado en reiteradas ocasiones, el problema que más nos aqueja es la cuestión de la sustitución de las luminarias en los postes de alumbrado subterráneo. Hasta el momento ahí reconocemos que no se ha podido combatir ese problema porque no contamos con la herramienta necesaria para que se sustituyan esos focos. Es la grúa, no contamos hasta el momento. Indicó que este problema proviene del alumbrado subterráneo que no se ha logrado atender por falta de una grúa y herramientas necesarias, por lo que hace unos meses el ayuntamiento ha solicitado el apoyo para una nueva unidad especializada, pero no ha recibido respuesta. Para Canal 10 informo, Juan Ojeda.